buen día a toda la audiencia bueno es un gusto para mí estar acá y haber sido invitado para platicarles un poco de este tópico relacionado con arquitectura de software dándoles un poquito más de contexto con lo que les dijo es este actualmente tengo la función de software engineering manager en honeywell específicamente aquí en méxico en en hts que es honeywell technology solutions y tengo a mi cargo los equipos de software en la unidad de negocio de hbt específicamente en security hbt es honeywell building technologies es básicamente es tecnología para edificios como contexto de mi experiencia y tengo más de 19 años en el área de desarrollo y aproximadamente desde el año 2008 he tenido varias posiciones relacionadas con el liderazgo técnico y el manejo de grupos de desarrollo entonces sin más preámbulo les les muestro la agenda de esta charla la cual consta de los siguientes puntos primero estaremos hablando un poco de la importancia de la arquitectura de software que también hablaremos un poquito de lo que es una arquitectura monolítica que es una de las arquitecturas digamos la más contrastante con 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 la arquitectura de microservicios que estaremos hablando hoy obviamente qué son los microservicios cuáles son sus ventajas cuáles son sus desventajas los retos principales que esta arquitectura conlleva y por último me gustaría darles una visión bastante práctica en base a mi experiencia de cuándo nosotros deberíamos usar o no este tipo de arquitectura entonces moviéndonos al primer punto me gustaría arrancar con una frase de Robert C. Martin popularmente conocido como uncle bob él es autor de un par de libros que seguramente muchos de ustedes han escuchado en el área de desarrollo uno se llama clean architecture y otro que se llama clean code arquitectura limpia y código limpio entonces Robert C. Martin dice the only way to go fast is to go well la única manera de ir rápido es ir bien o hacer las cosas bien y me parece una frase que que sintetiza muy bien este punto de la importancia de arquitectura de software y voy a tratar de sustentarlo en en dos puntos que que creo lo ilustran bastante bien no primero quiero mostrarles esta es una gráfica digamos a muy alto nivel no no tiene no es una estadística real pero pero sí que me que nos hace ver un poco este tema de por qué es importante la arquitectura de software entonces aquí básicamente tienen una gráfica donde en el eje y primero en el eje x tienen un timeline no un timeline del tiempo que dura un proyecto y en el eje y podemos relacionarlo con número de recursos en un proyecto con complejidad o con tiempo de desarrollo a lo largo del tiempo o incluso hasta con dinero no las tres cosas están directamente relacionadas y dependiendo del punto de vista por ejemplo si es la empresa lo que más va a ser lo que más va a estar viendo es cuál es el dinero invertido en el costo cuál es el costo de desarrollo de ese producto o de ese sistema entonces esta gráfica básicamente lo que lo que nos dice y aquí quiero ir un poquito a lo práctico todos seguramente hemos trabajado en proyectos tanto por ejemplo que están en una etapa de inicio donde ustedes verán que el tiempo de desarrollo es bastante rápido en qué sentido bueno cuando nosotros tenemos que desarrollar algo que lo podemos hacer con la libertad que nosotros queramos con el conocimiento y las herramientas que nosotros conocemos probablemente nosotros vamos a ser bastante rápido en proveer una solución pero también sé que varios de los que están acá habrán trabajado y quizás es el caso más usual en proyectos que ya tienen un cierto punto de progreso y ahí empiezan a pasar otras cosas cada vez que nos dicen por ejemplo hay que hacer este nuevo feature hay que hacer esta nueva funcionalidad siempre hay ese tema de ok primero déjame ver qué hay hecho y vamos a ver cómo lo vamos a cómo vamos incorporando la nueva funcionalidad en base a lo que está hecho y aquí es donde viene la diferencia entre estas dos gráficas cuando hay una arquitectura débil cuando todo el desarrollo se hace en base a un poco el instinto o la guía personal de cada desarrollador y cada vez vamos viendo cosas y todos hemos estado ahí en la que decimos qué es esto no que cómo ahora yo cambio esto o como yo integro esto o peor aún agarro y digo copio y pego no digo esto ya está hecho así yo voy a hacer lo mismo pero voy a usar esto no sé si está bien si está mal pero esto no va a funcionar eso obviamente va haciendo que nos tomemos más tiempo o qué es lo típico que dicen las empresas bueno solucionamos esto añadiendo más recursos simplemente no vamos a contratar más gente y vamos a hacer que las cosas ocurran cuando hay una arquitectura sólida y vuelvo y repito esta gráfica no es digamos una prueba real pero ilustra y mi experiencia lo ha comprobado cuando hay una arquitectura sólida la manera en que un equipo introduce nuevas cambios o hace crecer el sistema es mucho más pareja incluso he tenido la experiencia de que puede lidiar mucho mejor incluso con con reducción de personas dentro del equipo porque hay una manera clara de cómo hacer las cosas incluso si hay un nuevo recurso dentro del equipo entiende con mucha mejor claridad lo que hay hecho y por lo tanto ejecuta las nuevas acciones de una manera más eficiente entonces este es uno este este es uno de los puntos digamos que que ilustra ese 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 tema de la importancia de la arquitectura de software y lo otro que me gustaría hacer hincapié y quiero que todos lo tengan muy claro es que todo sistema de software tiene o la salida el resultado de todo sistema de software está basado en dos grandes principios y no importa de qué tipo de software estemos hablando pero uno es la estructura del sistema y otro es el comportamiento del sistema usualmente nosotros o las empresas se enfocan más en el comportamiento del sistema que no es más que otra cosa que la funcionalidad del sistema lo que importa es que el sistema funcione si necesito a este cliente necesito que esto funcione para ayer y nosotros como ejecutantes de esas acciones pues obviamente le damos un peso y hacemos cualquier cosa en pro de ese de ese comportamiento de hacer que funcione y la estructura que tiene que ver con la arquitectura de cómo los componentes interactúan con cada uno siempre es dejada en un segundo plano y esto nos lleva nos da a esta nos da como resultado esta matriz que para mí es bastante ilustrativa de cómo todos los proyectos de software terminan siendo lo que son para bien o para mal si nosotros le damos un peso importante al comportamiento como siempre es pero no le damos ningún tipo de estructura a lo que estamos haciendo al final vamos a tener un software o un sistema funcional pero inadaptable no es literal aunque no he visto casos en lo que si hay literalidad en ese en esa sentencia pero es muy difícil cada vez que nos piden un nuevo feature cada vez que nos piden no hay alguna modificación el tiempo el costo la cantidad de recursos que hay que invertirle es no es algo este que una empresa se pueda dar el lujo de hacer si obviamente si si nos nos enfocamos en la funcionalidad y nos enfocamos en la estructura estamos en el escenario ideal no es un software funcional y adaptable y si nos enfocamos pero fíjense este este esto que les voy a decir si la importancia se la diéramos a la estructura el peor escenario es esto algo que es adaptable pero no funcional pero al ser adaptable yo puedo hacer que sea funcional entonces estos son los diferentes pro y con que a veces las empresas y los y los que somos líderes de grupos de desarrollo no no nos opesamos por por todos los diversos factores que ya conocemos y obviamente este es el cuadrante pues ya hay si estamos mal en todo no no es funcional es inadaptable ahí hay pues espero que no que no estemos nunca en estos en estos niveles pero bajo estos conceptos resumiendo el tema de la importancia de la arquitectura de software lo podemos resumir en que una buena arquitectura lo que busca o el objetivo es cómo cómo reducir cómo mantener el software funcional con la mejor cantidad de recursos cómo ser eficiente en en ese sentido en cualquier sistema de software que nosotros participemos y esto depende de nosotros cuando digo nosotros son de los programadores porque al final quienes ejecutamos somos nosotros nosotros lo que recibimos somos son requerimientos de el producto owner de comercial de lo de del liderazgo de la empresa etcétera pero quien escribe el código quien realmente hace que las cosas pasen somos nosotros no entonces eh yo también quiero que que haya conciencia y y me incluyo ya o me da culpa de que esto a veces eh tendremos a a a culpar a al negocio o al o al o al mercado pero al final quienes ejecutamos y quienes tenemos la decisión de hacer las cosas bien o mal somos nosotros no entonces bueno este este es una este es un background que me que quería darles primero para que también sentáramos las bases en bueno con que osadía esta persona me va a venir a hablar hoy de arquitectura de software basado en x cosa si todavía no tengo claro por qué es importante la arquitectura de software entonces espero que esto haya aclarado un poco esa base y moviéndonos a al siguiente punto arranquemos con 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 como les dije al principio con con la arquitectura más contrastante que que podemos encontrar en en el tema de los microservicios no que es la arquitectura monolítica entonces arranquemos con con la definición básica de lo que es un monolito que no es más que un bloque de roca único de gran tamaño y de composición homogénea no de ahí es donde viene el nombre de este tipo de arquitectura entonces cómo se cómo se traduce esto en términos de Entonces vamos a poner el ejemplo, esto pudiera ser un sistema de software de un comercio online, de un e-commerce, en su nombre en inglés, el cual tiene todas estas características, o algunas de estas características, para propósitos de este ejemplo. Tiene una parte que se encarga de la autenticación, tiene una parte que se encarga del manejo de usuarios, de los productos y de las órdenes de compra. Y bueno, obviamente todo esto tiene una relación con una base de datos, e incluso pudiéramos poner la otra capa, que es la capa de presentación acá. Pero aquí nos estamos enfocando un poco en el core del sistema. Entonces, ¿qué características tiene una arquitectura como esta? Bueno, podemos sacar estas tres principales características desde mi punto de vista. Una es que obviamente es una arquitectura en la que usamos el mismo lenguaje de programación, sea cual sea. Obviamente utilizamos el mismo repositorio de código, usualmente. Sé que hay gente que le gusta inventar con algunas cosas, pero usualmente esta es la estructura. Y donde, si nosotros empezamos a lidiar con problemas de crecimiento, de alto tráfico, de escalabilidad, usualmente el tipo de escalabilidad que predomina acá es lo que llamamos escalabilidad vertical. ¿Qué es la escalabilidad vertical? Pues es agarrar y decir en el servidor, por ejemplo, voy a ponerlo en términos bastante prácticos, en el servidor donde esta aplicación está corriendo, voy a, si me quedo corto de memoria, voy a ponerle más memoria, o si me quedo corto de CPU, voy a poner más CPU, o de disco. Y esa es la manera como escalo, escalo en el contenedor de esa aplicación. La diferencia con la escalabilidad horizontal es que con la escalabilidad horizontal nosotros podemos replicar y añadir múltiples servidores que contengan, digamos, una instancia del sistema, y por eso, y por eso lo llamamos escalabilidad horizontal. ¿Esto implica de que las arquitecturas monolíticas no puedan escalarse horizontalmente? No, pero no es lo más común. Además que tiene, aquí podemos empezar a ver, algunas desventajas, o no desventajas, sino limitaciones que tiene esto. Yo solo puedo crecer, si yo, por ejemplo, ¿por qué necesidad yo voy a escalar un sistema? Bueno, porque de repente, supongamos que está creciendo el número de usuarios de acceso. Entonces, yo quiero que este módulo sea más resiliente, un término que está muy de moda en esta era, y digo, quiero tener más instancias para que pueda manejar más usuarios. Pero en esta arquitectura, al duplicar las instancias, estoy duplicando todo. Estoy haciendo crecer la autenticación también, estoy haciendo crecer los productos, las órdenes de compra. Eso, obviamente, no tiene la eficiencia que hoy por hoy podemos alcanzar con otros tipos de sistemas. Entonces, vámonos a qué son los microservicios, en base a, ahora, ya que podemos contrastarlo con la arquitectura monolítica. Entonces, formalmente, podemos definirlo como un enfoque arquitectónico y organizativo para el desarrollo de software, donde el software está compuesto por pequeños servicios independientes que se comunican a través de APIs bien definidas. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a llevarlo otra vez al ejemplo, a contrastarlo con el mismo ejemplo que pusimos en la arquitectura monolítica. Entonces, en esa arquitectura, llevándolo a este componente de microservicio, tendríamos un servicio de autenticación totalmente independiente, incluso con su capa de datos independiente. tendríamos el servicio de productos, tendríamos el servicio de usuarios, tendríamos servicio de órdenes de compra. E incluso, si más adelante, supongamos, en este mismo ejemplo, decimos, bueno, yo también quiero tener un módulo donde maneje los diferentes tipos de pago que pueda soportar el sistema, la integración con diferentes pasarelas de pago, estilo Stripe, PayPal o cualquiera otra de las tantas que hay en el mercado. Yo puedo añadir otro componente en el ecosistema de arquitectura del proyecto. ¿Cómo es la separación de estos servicios? Aquí me gustaría traer esta frase que creo que es de Sam Newman, que también lo voy a nombrar más adelante, y es el autor de un libro que también recomiendo que se llama Building Microservices. Entonces, the code that changes together stays together. El código que cambia junto, permanece junto. Entonces, esto también está relacionado con un término que estoy seguro muchos de ustedes conocen, que son los famosos principios SOLID, con el principio de Single Responsibility, de responsabilidad única. A nivel de arquitectura, ese principio se traduce en separación de concerns. Entonces, una buena manera de ver esto es, todo código que por alguna razón tenga que cambiar junto, debería ser un solo servicio. Y la definición de microservicio también es que cada componente tenga una única función a nivel general que cumple. Contrastando características de los microservicios con la arquitectura monolítica, en mi opinión personal, estas son tres de las más importantes. La primera es que, a diferencia de la arquitectura monolítica, yo puedo tener diversidad de lenguajes de programación en esta arquitectura. ¿Qué significa eso? Bueno, yo puedo agarrar y decir que este componente está hecho en Java, que este otro está hecho en .NET, y así con cualquiera. ¿Y qué ventaja me da eso? Bueno, que yo puedo elegir la herramienta adecuada para el problema que quiero atacar. Por ejemplo, voy a hacer un módulo de Data Analytics. La mayoría de nosotros sabemos que el lenguaje predominante cuando hablamos de análisis de datos o de Machine Learning, si quieren poner también Machine Learning, puede ser Python. Entonces, es que esta segregación de servicios hace que yo pueda utilizar la herramienta adecuada para resolver el problema de manera más eficiente, el problema que tenga mi sistema en particular. Y otra, en ese mismo sentido, incluso puedo tener una variedad de equipos, cuando tengo una organización bastante grande, que tengan distintos skills técnicos. Y al final de cuentas, como los contratos entre estos servicios son estándares, un REST API, por ejemplo, no depende de, son agnósticos a la lenguaje de programación, no tengo ningún problema con hacer la integración entre esos servicios. Contrastando también con la arquitectura monolítica, tengo múltiples repositorios de código. Sé, sé que, y he visto ejemplos donde hay unos experimentos en el que usan lo que llaman monorepo, es decir, en un solo repositorio de Bitbock, de cualquier cliente de Git que tenga, tienen un solo repositorio con todos los servicios. Para mí, digo, es cuestión de gustos, a mí me parece algo mucho más extraño y complicado, pero existe. Se los digo para que no hayan decidido, pues, ah, mira, hay un sistema único, y Orlando nos dijo en la charla que era puro múltiples repositorios de código. Y lo otro es que predomina, en este sistema predomina la escalabilidad horizontal. Aquí en este sistema sí lo usual es que yo diga, pues voy a añadir otro servidor, o voy a añadir otro grupo de nodos, ya si estamos hablando de orquestadores como Kubernetes, que es el más utilizado, donde puedo decir, bueno, si mi problema de crecimiento lo tengo en el módulo de usuarios, puedo poner más nodos del servicio de usuarios para poder lidiar con ese problema. Y entonces, igual que lo otro, ¿se puede hacer escalabilidad vertical? Sí, también se hace a veces, ¿no? O sea, también a veces el clúster o el grupo de servidores en el que yo tengo corriendo el sistema, puedo decir, bueno, voy a agregar, voy a hacer, voy a poner en mi setup que el servidor sea, que tenga más memoria RAM, que tenga más CPU, disco, etc. Pero, digamos, lo que predomina en este tipo de arquitectura es la escalabilidad horizontal. Sí, ¿cuáles son los retos de esto? Y aquí quiero ser también bastante claro en un punto. Esta charla no es, no la vean como yo les estoy vendiendo que microservicios es la mejor solución. No es el martillo de Tor. No es que todo lo vamos a resolver con microservicios. Es que tengamos la capacidad de poder discernir, de acuerdo al proyecto o el reto que tengamos, cuál es la mejor arquitectura para utilizar, ¿no? Y ya vimos por qué es importante tener una buena arquitectura. Entonces, los microservicios, y aquí arranco con esta frase de Sam Newman, que dice que tomar decisiones en un sistema de diseño se trata de pros y contras, de compensaciones, o trade-offs, como se dice en inglés. Y las arquitecturas de microservicios nos dan bastantes pros y con compensaciones que hacer, ¿no? Hay un montón de decisiones que vamos a ir tomando cuando vamos armando un sistema basado en este tipo de arquitectura. Entonces, ¿cuál es el principal reto? La complejidad. Y no me malinterpreten, porque ustedes estarán diciendo, bueno, pero Orlando nos está diciendo que los microservicios tienen ciertas ventajas, pero ¿por qué no los va a complicar? Y bueno, porque la cantidad de componentes en el que el sistema se va decomponiendo hacen que la comunicación, que el tipo de componentes o de herramientas que vamos utilizando por diversos motivos dentro de esa arquitectura, pues sea un poco, viendo el big picture, un poco más complejo de entender, que cuando tenemos una arquitectura donde decimos, pues listo, aquí está el servidor, arrancamos la aplicación y aquí, y esta es la aplicación, ¿no? Y aquí cuando sabemos que hay 6, 7, 8, 9, 10 partes dentro del sistema, pues obviamente tiene una mayor complejidad para entender. No para ejecutar, se supone que cada aplicación por sí debe ser una aplicación al tener una única responsabilidad es mucho más fácil de entender, pero a nivel de arquitectura obviamente le da una complejidad mayor. Además, como les digo, si nos adentramos en cada uno de los componentes, nos vamos a encontrar con diversas tecnologías que podemos estar utilizando, o sea, podemos estar utilizando para la comunicación entre servicios REST API o podemos utilizar procedimientos remotos, llamadas de procedimientos remotos, o podemos estar utilizando colas para la comunicación entre servicios. Entonces ya tenemos que añadir otros componentes como un Ravid MQ, como un Kafka o un Elasticsearch, por ejemplo, para el tema de monitoreo. Entonces, eso obviamente es uno de los retos. Otro de los retos, para mí, uno de los, en mi experiencia, mucho más difícil de manejar es la data distribuida. Porque recuerden, en el ejemplo, teníamos, en el sistema monolítico, generalmente tenemos la data todo en el mismo lugar donde podemos hacerle un query y tratar de mostrar la data que queremos. Pero acá toda la data, como vieron, está separada en todos los servicios. Entonces, toda esa distribución de datos, bueno, genera un reto y requiere de una, de un diseño, del manejo de esa data que, que obviamente tiene mayor complejidad que en la arquitectura monolítica. Y lo otro es el monitoreo de fallas. Porque al, al, ustedes ven el flujo de datos en un sistema de microservicios, pues puede pasar por múltiples componentes que no es tan sencillo, no es tan obvio ver en qué lugar ocurrió la excepción que puede estar ocurriendo. Entonces, eso, obviamente, son los principales retos que tenemos cuando, cuando decidimos. y por eso es que la frase de que tenemos bastantes pros y cons que analizar cuando nos adentramos en la, en el diseño del sistema de microservicios. Y, y ya para finalizar la parte de, 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 de esta charla, eh, les dejo dos criterios en mi experiencia que, que hacen, que nos hacen decidir bien cuándo usar o cuándo no usarlo, ¿no? Como les dije, este no es una solución que, la, debemos decir, ok, para todo lo que haga voy a hacer microservicios y no tenemos que saber cuándo hacerlo. Entonces, hay dos criterios para mí básicos. Uno es el nivel de tráfico, ¿no? ¿Cuánto, necesito escalar horizontalmente? Porque si, obviamente, mi sistema es algo que va a ser eh, lo suficientemente eh, apto para atender el tráfico de una simple, eh, de, de, de una cantidad de usuarios que yo pueda tener en ese, en ese monolito o que, con una simple escalación vertical sea suficiente, no hay ningún problema. Porque también les digo, el setup inicial de, de, de una plataforma de microservicios es, obviamente, más costosa, ¿no? Hacer el setup de todo el clúster de servidores, de base de datos que hay que tener, obviamente, eh, la inversión inicial es mayor. Entonces, primero, ese es el criterio que yo utilizaría y el segundo y no menos importante, el tamaño de los equipos de desarrollo. Mantener un sistema de microservicios puede ser muy complejo. Si tenemos tres, cuatro, cinco desarrolladores y tenemos más de cinco, seis, siete, ocho microservicios, toda esa, el deployment independiente que es una ventaja porque es ventajoso agarrar yo decir, yo puedo montar en producción solo este componente, pero si solo tengo un grupo reducido de personas que tienen que manejar un montón de estos componentes, yo, es añadir una complejidad que quizás no es lo más recomendada, ¿no? Entonces, para mí esos son los dos criterios, bueno, repito, no quiero decir que no haya más, pero eso es algo que, que mi experiencia siempre lleva a la batuta para tomar la decisión. Y, y por último, también le des una frase de Sam Newman que, que, que tiene que ver con esto y, y para mí también es importante, ¿no? Si, si tú estás trabajando en una organización que pone demasiadas restricciones en la manera en que los desarrolladores pueden hacer su trabajo, los microservicios no, no, quizás no sean una buena elección en ese caso. ¿Por qué? Porque los microservicios para mí eh, plantean el escenario donde cada equipo puede desarrollar su potencial al mejor nivel por todas las decisiones y toda la variedad de herramientas que pueden utilizar. Entonces, si tenemos una guía muy estricta de cómo hacer las cosas, los microservicios van a terminar chocando contra esa realidad y, y es importante tomarlo en cuenta, ¿sí? Y, bueno, ya por último, no menos importante, quería aprovechar la oportunidad de dejarles esta información. Nosotros en Honeywell estamos buscando cada vez gente que tenga la intención de crecer, de demostrar su talento y de tener un impacto a nivel global desde el punto de vista tecnológico con lo que estamos haciendo acá y nos gustaría tener la oportunidad de cada vez hacer crecer nuestra familia acá en México para tener el mejor talento posible y que ustedes estén bastante interesados y emocionados por ser parte de este ecosistema de profesionales en tecnología que tenemos acá en México. Muchas gracias por la atención y, Gracias.